conocen desde hace tiempo. La escala Likert les va a ayudar a ustedes a identificar. Entonces, por ejemplo, ¿Qué es la escala Likert? Es una calificación o es una clasificación, dependiendo qué es lo que necesitemos. Entonces, viene desde aquí, desde muy de acuerdo hasta muy en desacuerdo. Siempre el parámetro de en medio nos va a servir como un preámbulo de un estado de un tal vez, pero cuando estamos haciendo una estadística no nos sirven estados intermedios, porque un estado intermedio no me entrega nada. Entonces, yo necesito los verdes y los rojos. Entonces, por ejemplo, aquí viene. Creo que la innovación es el elemento más importante iniciar una startup y una escala Likert. Totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo. El sabor de la comida, mi aportación a la empresa, sobre la frecuencia. Salgo de vacaciones al menos dos veces al año, totalmente en desacuerdo, totalmente de acuerdo. En productos, la importancia de un factor. La experiencia del usuario dentro de mi estrategia comercial es. La marca A se preocupa por el medio ambiente y la naturaleza. Tengo planeado adquirir un automóvil. Desde de acuerdo. La frecuencia, la importancia o la probabilidad. Nosotros cuando hacemos investigaciones de mercado, lo vemos en de acuerdo y frecuencia. Porque si es un producto, qué tan frecuente lo vas a ocupar, qué tan frecuente lo vas a consumir. Y si es con la parte de acuerdo, es para saber hacia qué nivel de tendencia está la parte de el pensamiento o de la oposición. Como por ejemplo ahorita. Consideras que las formas, métodos y acciones que se lleva a cabo por medio de los docentes en su práctica virtual es la adecuada. Totalmente de acuerdo, en desacuerdo, de acuerdo y totalmente en desacuerdo. Nunca dije el nombre del docente, nunca dije de qué era, sino yo lo estoy que tratando de clasificar. De acuerdo a tu expectativa. Estamos de acuerdo. Sí. Ya.